Bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta presentación que nos hace nuestro amigo Manuel, que la presentación se llama Las Mañanas con Manuel, muy buena idea, me encanta. Y nada, hoy nos va a hablar un poquito sobre el potencial que tienen nuestros tokens, cuál es la diferencia de nuestros tokens a los demás, de nuestras acciones digitales. También nos va a hablar, creo que muchos de ustedes tenéis en vuestra estructura gente que le habéis regalado esta oferta que había hace unos meses por inscribirse a nuestra compañía, regalaban unos 300, 200, 1, me acuerdo ahora mismo. Y cómo tenemos que actuar con estas personas, que es lo que les tenemos que, bueno, vamos a grabar este video en Facebook, donde vosotros podéis compartirlo con ellos, para que vean el regalo que vosotros le habéis hecho en este día y qué potencial tiene ese regalo. Voy a presentarme primero, para los que no me conozcáis, mi nombre es Emilian, yo soy de Rumanía, ahora mismo vivo en Ibiza, soy un líder de aquí de España, hago parte del equipo de los líderes de aquí de España. También hago mis presentaciones los martes, los jueves, soy propietario de la cartera global de inversiones, soy inversor privado. Y hoy he decidido hacerle de compañía a mi amigo Manuel, hacerle de anfitrión, yo voy a estar pendiente aquí del chat, voy a contestaros a todas las dudas que tengas. Y hoy nos va, como se dijo antes, nos va a hablar un poquito sobre nuestro token, sobre qué potencial tienen, qué beneficios nos van a dar. Y claro, bueno, lo vamos a hablar un poquito más sencillo, aparte de las presentaciones que hacemos de blockchain, nos va a explicar un poquito más sencillo para que la gente que no está puesta al tanto con todo esto, lo vaya entendiendo, qué es lo que, el potencial que tienen estos tokens. Y para el regalo que hemos hecho a todos los socios que seguramente no están viendo estas presentaciones, no están al tanto, pues mi amigo Manuel nos va a explicar un poquito cómo hay que actuar. Manuel es, hace parte de los líderes de aquí de España, es líder gerente aquí en España, es graduado en Master Profi, tiene bastantes cursos y graduado en Goa, en India, es copropietario de la cartera de inversión global y es inversor privado. Y una persona que le gusta mucho ayudar a su equipo, pues a crecer, está aquí casi todos los días, a todas las horas con nosotros, ayudándonos, dándonos información para que desarrollamos este proyecto aquí en España lo más grande posible. Y a todo esto, pues ya le dejo la sala a mi compañero Manuel, yo voy a estar aquí en el chat para cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta. Y, Ando Manuel, la sala es tuya. Muy bien, Emilia. Estupendo, gracias por esa presentación. Yo sé que me quieres, yo te quiero a ti y os quiero a todos. Realmente, lo que yo pretendo hacer hoy o trasladaros hoy, no es otra cosa que hacer una recopilación de las herramientas que disponemos, de cuándo arrancó esto, cómo ha ido evolucionando, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y yo considero que, como entrada, sería bueno poner un vídeo que os voy a poner ahora, que fue la celebración del primer aniversario. Estamos a puntito de cumplir el segundo, de lo que ahora después os hablaré. Pero vamos a ver este vídeo porque realmente es emocionante. Eso sucedió un año atrás aproximadamente. Y quiero compartirlo con vosotros porque realmente es muy emocionante de ver en ese año, que era la fecha donde se editó este vídeo que vais a ver ahora. Y ahora mismo, en la fecha en que estamos, pues bueno, vamos a multiplicarlo. No por dos, sino por muchísimo más. Bien, paso a compartiros el vídeo. Feliz cumpleaños, programa Crypto Unit. 3, 2, 1, despegamos. Los grandes cambios comienzan con un pequeño paso. 30 de marzo de 2019. Andrey Fedorovich Cobratov, directo. Algo le pasa al vídeo que no quiere soltarse. A ver, ¿por qué pasa esto? El director general de la Academia del Inversor Privado y Comunidades de Consumidores NEM presentó su programa para crear una cartera de inversión global en diferentes segmentos del mercado de inversión. Fue encontrado rentable y apoyado por personas de más de 150 países. Durante el año de existencia del programa, más de 600.000 personas de todo el mundo han recibido capacitación de inversión de calidad, participación en eventos masivos de la compañía y se convirtieron en uno de los titulares de puntos CRU, partes equivalentes de la cartera de inversiones mundiales. Solo, gracias al trabajo conjunto del capital de los socios del programa, fue posible crear activos en varios segmentos del mercado de inversión y convertirse en copropietarios de empresas altamente rentables, extracción de oro en Ghana y Zambia, producción de diamantes sintéticos, industria cinematográfica, serie mineros, innovadoras tecnologías basálticas, propiedades inmobiliarias en Phuket y en el territorio de Krasnodar, la cadena de restaurantes Sushi Master. Durante el año, abrimos 37 restaurantes en varias grandes ciudades de Rusia, Kazajstán y Bielorrusia. Se planea abrir otros 1.000 restaurantes en todo el mundo. En total, hay más de 20 áreas diferentes que ya generan ingresos mensuales. Y el programa CryptoUnit en sí está dividido en varias partes y etapas, cada una de las cuales termina con niveles récord. 30 de marzo de 2019, lanzamiento del programa CryptoUnit y 3 de abril de 2019, transición a la segunda etapa de desarrollo. 8 de mayo de 2019, inicio de bonos para el programa de fidelización. 13 de noviembre de 2019, la primera acumulación del bono PRO. 8 de enero de 2020, la transición a la segunda parte del desarrollo. 15 de enero de 2020, el token CRU se lanzó en la cadena de bloques Ethereum. 29 de febrero de 2020, el valor de la cartera de inversión global se estima en 379.780.000 dólares. 9 de marzo de 2020, el primer descongelamiento de puntos CRU y el lanzamiento de un intercambio interno entre los participantes del programa. En total, se distribuyeron 15,5 millones de unidades en el primer año con bonos bajo el programa de lealtad y el bono PRO. Y el número total de socios de la compañía se acerca a un millón y medio. El resultado de la implementación de los programas CryptoUnit será el lanzamiento de 80 mil millones de CRU, de los cuales 10 mil millones es el saldo para garantizar la liquidez. Cuando los activos del proyecto incluyan más de 100 billones, el valor de mercado de CryptoUnit será más de 1,250 por un CRU. Al final del programa, se planea alcanzar el tamaño del bono PRO al nivel de 1,50 por un CRU. Ahora, estás lo más cerca posible para cambiar completamente tu vida. El programa CryptoUnit es un pequeño paso hacia la prosperidad para ti y un gran paso para toda la humanidad. Actúa, ha llegado el momento. Bien, realmente es emocionante los que vivimos esto como si fuera un hijo nuestro, los que lo vivimos desde dentro. Realmente emocionante desde que esto arrancó, como bien dice el vídeo. Ahora estamos a punto de cumplir dos años, como bien he dicho al principio. Y realmente esto, el programa CryptoUnit, yo le denominé en su momento la joya de la corona y bien puesto que estaba el nombre en ese momento. Bien, pues entonces ahora lo que voy a hacer va a hacer un pequeño histórico sobre el camino que llevábamos andado y también una recopilación de lo que ahora mismo tenemos y hacia dónde vamos a bocado. Una vez dicho eso, esta presentación no va a ser de láminas, de fotos ni de nada de eso, va a ser de letras y de números. Pero voy a intentar suplir con el verbo las carencias que pueda tener lo que pretendo trasladar. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Me voy a ir aquí, me voy a ir aquí y me voy a ir, que lo he visto antes, aquí. Bien. Como bien digo, lo que pretendo haceros con esto es una recopilación de lo que ahora mismo disponemos, una proyección de lo que esto puede suponer y ya cada cual en base al portafolio que tenga, pues que él mismo haga sus números. Pero esto es sencillamente una síntesis porque yo creo que muchísimas personas de las que estamos, de las que están, yo no, ni muchísimos compañeros tampoco, pero hay otras personas que puedan haber tomado esto como tantas otras aventuras que todos hemos corrido y padecido de poner un dinero y a ver eso cómo va evolucionando, cómo crece. Mira uno la oficina virtual, coño, lo que ha crecido esto. Mañana la mira, ha crecido más. Pasa mañana o al otro la mira, coño, la página no abre. Algo habrá pasado aquí. Un retiro que tengo mandado hace 15 días que no llega. Ni va a llegar. Bien. Experiencias como eso lo he dicho en otras conferencias y no puedo por más que repetirlo ahora. O sea, malas experiencias, malas herramientas, malas plataformas. Empresas que se crean con el único fundamento de estafar y no es cuestión de adornar la expresión porque está muy bien dicha de estafar. Hay algunas que se crean con esa pretensión ya de origen. Hay otras que en el recorrido, en el deambular, ven que no pueden sostenerla o mala gestión o el motivo que fuere. Y tienen que cerrar. Y hay otras empresas, por ejemplo, otras compañías que realmente uno puede sentirse orgulloso de que aunque fuera tarde, en mi caso y el de muchísimos networkers que hemos andado haciendo probaturas en un sitio y en otro, pero siempre con el mismo objetivo de encontrar un sitio donde echar raíces, un sitio por el que apostar a full, por desgastarse con ello. Y este es el ejemplo. Este es el ejemplo de mi caso y de decenas de miles de compañeros que pueden opinar lo mismo que yo. Y para no extenderme más, vamos a ver ahora mismo lo que ahora mismo tenemos, lo que forma parte de nuestro portafolio. Aquí, como veis, pone herramientas de inversión, herramientas en las que tenemos intereses. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos... Sí, con el cursor. Tenemos ahora mismo intereses en cinco herramientas diferentes de oro. La más importante de todas, con diferencia, pero con diferencia abismal, son los Urales, esa mina que parece ser que en un principio se invirtió ahí, pero que después de hacer el análisis pertinente geológico y de los expertos, bueno, pues se ha demostrado que ha sorprendido a propio y a extraño con la cantidad de oro que puede sacarse de ello. Fabricación de diamantes. Ya sabemos que las máquinas están en la fábrica, pronto empezarán a trabajar. En la conferencia de la semana pasada, una de ellas, hice un plan de desarrollo de cada una de estas herramientas. Y ahora no es cuestión de repetirme en ellas, pero que si tiramos la mente atrás, unos días atrás de la semana pasada, pues veremos cuál es el plan de desarrollo. Que todos estamos hablando del plan de desarrollo de todas las herramientas que tenemos, las que tenemos actualmente. Estamos hablando a dos, cuatro años como muchos. Las que se incorporen a futuro, pues ya sabremos qué plan de desarrollo tendrá cada uno. Lo de los diamantes artificiales, de momento, para aclarar alguna duda, no se trata solamente de fabricar diamantes para la joyería, sino que el diamante es un mineral que es perfectamente válido y necesario para infinidad de industrias. Dígase la industria de la tecnología espacial, dígase para las excavaciones, de hacer túneles y demás. En fin, tiene infinidad de aplicaciones en la industria del metal también, de las máquinas de herramientas. Tiene muchísimas aplicaciones. Y el CEO de esta compañía se descolgó diciendo que quiere ser un referente en esta industria. ¿De acuerdo? O sea que estamos en buenas manos de todas las herramientas que tenemos. Dígase esta de los diamantes, dígase la del basalto, la del cine. Son personas que tienen, que por eso han conectado, o Andrei ha conectado con ellos, o al revés. Hay empatía, hay conexión de ideas, de mentalidades. Todas piensan, sueñan muy en grande. Y evidentemente, si no fuera así, difícilmente habrían podido coincidir, o Andrei le hubiera hecho un hueco para que formaran parte de su portafolio. ¿Qué no vamos a decir de las tecnologías del basalto? El basalto es un mineral que está en el planeta Tierra, está plagado de él. No sé, habrán de cifras de que un 75% de la superficie del planeta es basalto. Por lo tanto, mismo, la extracción o la recopilación de ese material para trabajarlo, para tratarlo, pues, sencilla. No hay que hacer grandes excavaciones ni nada. Y eso tiene una potencialidad realmente increíble. Si tenemos en cuenta la cantidad de materiales a los que puede sustituir, cemento, hierro, vidrio, madera, fibra de vidrio, aluminio, en fin. Sería inacabable la relación de productos que ahora mismo se están utilizando en diferentes sectores de actividad. Y este perfectamente va a sustituirlo prácticamente a todos con unas características que lo mejoran considerablemente con cualquiera de ellos. Pero principalmente en crear un producto reciclable. Ahora mismo, parte de la filosofía de nuestra compañía está en el sostenimiento del planeta. Cualquier emprendimiento que acometamos, cualquier empresa en la que invitamos para que forme parte de nuestro portafolio, tiene que estar en la misma sintonía de pensar en el sostenimiento del planeta. La productora de cine, pues, esto la verdad que tiene que ser una pasada. Cuando veamos nuestra película de nuestra compañía, que la vamos a ver muy pronto, los diferentes cines, las diferentes plataformas online, una pasada. El transporte innovador, ¿qué no vamos a hablar de la tecnología de Skyway? Ahora mismo, el transporte mueve trillones de dólares al año. Trillones. Trillones, no sé cuántos ceros serían, muchas ceros. Tanto en Estados Unidos como aquí, son muchas ceros. Trillones de dólares. Pues, ese sector mueve trillones y la tecnología de la que nosotros tenemos un paquete accionaria importantísimo, sobre 2.000 millones de acciones tenemos de esa compañía en nuestro portafolio, pues, muy prontito empezarán ya a verse instalaciones. En los Emiratos Árabes ya están trabajando muy arduamente, porque han apostado a full por esta tecnología en detrimento de la de Tesla. Os contaré una anécdota que es conveniente resaltar. Cuando los árabes contrataron con nosotros, tenían un contrato ya firmado con Tesla, porque no hemos inventado esta tecnología innovadora. O sea, somos una alternativa a las tecnologías innovadoras del transporte. Hay otras. Pero son prohibitivas. Para un país normal, un país en vía de desarrollo, son prohibitivas. Entonces, cuando decidieron contratar con nosotros, los árabes, los que han invertido, yo no sé, no sabría ahora mismo cómo definirlos, pero, en fin, imagino que sabéis lo que me refiero, esos que van con la bata blanca y con el gorro y ese que lleva. Bueno, pues tenían un contrato ya firmado, firmado con Tesla, para desarrollar su tecnología, porque esta gente apuesta por lo último. Tanto en transporte, como en teléfonos, como en lo que sea, van al último porque, precisamente, su problema no es el dinero. No les importó nada restringir el contrato, cerrar ese contrato y pagar lo que les pidieran, lo que en el contrato estuviera escrito, como penalización, y contratar con la compañía Skyway. Y, evidentemente, algo verían en esta tecnología, a diferencia de las otras que habrán conocido, para que así lo decidieran hacer. La garantía digital es una cosa que, ahora mismo, antes de empezar la conferencia, he empezado a ver un vídeo sobre ello. Alguna información, de momento, vaga, mañana se va a hacer un webinar específico de esa herramienta, pero para que nos hagamos una idea, realmente esto tiene que ver con las finanzas, con el mundo financiero. Las empresas necesitan financiación, las familias necesitan financiación, las instituciones necesitan financiación, y, ahora mismo, los bancos no están para tirar cohetes. Y, si te han de dar un 10, te piden que le aportes 1.000 de garantía. Entonces, en esa tesitura, pues, la cosa se complica para el emprendedor, para la pequeña empresa, para las que están padeciendo esta situación tan adversa que estamos viviendo. En fin, pues, va a ser una alternativa súper interesante para ese abanico de opciones que os he planteado. Tanto una persona física, como un autónomo, un pequeño empresario, un nuevo empresario, inclusive instituciones. Os recomiendo que mañana no os perdáis, se anunciará en los grupos una conferencia que va a haber específica sobre esto. Creo que somos, si no la única, una de las dos o tres empresas que ofrecen este servicio. Pero, evidentemente, nosotros somos la mejor porque lo que nos respalda para poder aportar esa garantía es incomparable a lo que puedan aportar otras. El abogado de bolsillo podría sonar como chiste, pero sí, en nuestro teléfono, en nuestro bolsillo, podremos llevar una aplicación que es una web. Podemos consultarle lo que queramos, los diferentes temas que queramos. Estará automatizado a través de la inteligencia artificial. Cuando requiera la atención de un abogado específico, pues nos atenderá una pasada. UGain, la aplicación UGain. ¿Cuánto no necesita ahora cualquier pequeño empresario, pequeño, mediano, grande, cliente? Y, sobre todo, clientes fieles. Eso es un sueño de cualquier actividad empresarial. Clientes fidelizados. No clientes que te vengan hoy y ya lo olvidas, no lo vuelves a ver. Clientes que, a través de diferentes opciones que le va a facilitar esta herramienta, se van a fidelizar. Tiene un potencial increíble. Entendamos de que todo esto que os estoy enumerando conlleva que cada vez haya más socios, más componentes de esta comunidad. Por ende, nuestra comunidad se va capitalizando. Por ende, nuestra comunidad va ampliando sus inversiones. Por ende, nuestros tokens van subiendo de valor y nuestros dividendos cada vez son mayores. Sigamos. Juego genio de finanzas. Yo no es que pueda decir que sea muy juguetón, pero entiendo y sé que soy la excepción de la norma. A la gente le gusta mucho jugar. Y este, concretamente, de momento ya, yo recibí el otro día el mío, lo mostré, y muchos compañeros también lo están recibiendo, pero pronto también estará disponible online. Bien, este sector de los juegos factura lo que no está escrito y esta es de nuestra propia creación. Empecemos a visualizar qué es de lo que yo trato, que trate, valga la redundancia, esta reunión. La Academia del Inversor Privado, ¿qué vamos a decir de nuevo con respecto a la Academia del Inversor Privado? La educación, algo, la educación financiera me refiero, algo que todo el mundo necesita, pero que ignora que lo necesita. Si se ve como se ve hoy, es porque no tiene educación financiera. Si el mundo se ve como se ve hoy, en líneas generales, el 98%, prácticamente, si no quebrado, a punto de estarlo, es por falta de educación financiera. Nosotros venimos a cubrir ese escalón. Y muchas de estas compañías que os he enumerado, el objetivo de los cuatro años vistas es cotizar en bolsa. Sigamos visualizando, sigamos soñando. Sector de bienes raíces, de momento tenemos dos terrenos en Tailandia para construir hoteles. Uno de los dos creo que ya está en el inicio. Ahí se va a hacer un resort de lujo y quien queramos ahí, podamos ir de vacaciones a pagar, pero en nuestro establecimiento es un sueño. Blockchain. Bien, muchas personas, entre las que yo me cuento, yo era prácticamente lego en esta materia. Lego quiere decir ignorante, en todo este mundo del blockchain. Aunque cueste creerlo, me dedico al internet hace ya cierto tiempo, pero en este mundo de las criptomonedas no había incursionado. Pero he podido ir ahondando y informándome, y viendo información, vídeos y demás. Y, vamos, por supuesto que ya es presente y ni que decir tiene del futuro. Nosotros, a través de nuestro propio blockchain, aparte de servirnos para nosotros, lo último en tecnología es el blockchain que nosotros vamos a disponer. Al mismo tiempo, podremos arrendarlo a otras compañías que, en lugar de invertir en su propio blockchain, pues, decidan utilizar este como podrían utilizar otro. Pero el nuestro sí le va a ofrecer unas condiciones especiales. Y, al mismo tiempo, las características que tiene esta tecnología que nosotros utilizamos, pues, creo que va a suponer una fuente de ingreso muy importante. La comercialización de la CRU. Vamos a marcar una diferencia entre CRU y WorldCrew. CRU es CryptoUnit. Habéis visto el vídeo anterior. Habéis visto esto, que es una reliquia, un recuerdo que me dieron, un souvenir que me dieron en Bielorrusia, una de las veces que estuve. CRU, inicialmente estaba previsto que CryptoUnit se convirtiera en un token SPO. Pero, bueno, de la misma forma que con otras herramientas, de las que nombraba ese vídeo del aniversario, hemos tenido que reordenar el rumbo, sin perder de vista el objetivo, pues, que ahora mismo Susimaster ya nos forma parte de nuestro portafolio. Hemos creado nuestra propia marca, de Ducafé. En fin, y otra serie de herramientas en las que inicialmente apostamos, pero, andando el camino, el estar corporativo ha entendido de que no era muy buena decisión y se prescindió de eso y se reordenó, como os decía, el rumbo por otro lado. Con CRU pasó tres cuartos de lo mismo. Inicialmente, la información que se le había facilitado a nuestro asesor Andrijo Brato era de que esto se creaba, se comercializaba, se regalaban, como ha sido hasta ahora. y a partir de ahí podría solicitar que te aceptaran el láser y, de alguna forma, certificarte. Eso no funcionaba así. Entonces, hubo que reinventarnos, ¿no? Hubo que darle una vuelta de tuerca a este plan de desarrollo y idear. Para estar dentro de ley, hubo que crear una compañía, UGIPA y RU, ya está creada, y a través de esa compañía solicitar los permisos pertinentes a la SEC, a la Comisión, a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, creo que todos sabemos lo que es eso, para que nos autorizara o le autorizara a esa compañía a comercializar un token STO, pero que todavía no había salido al mercado, como tiene que ser en una de las condiciones. Tú planteas tu idea, le presentas el libro blanco y, a partir de ahí, ellos te autorizan o no. Pero no al revés, como inicialmente había sucedido con CRU. Nosotros ya teníamos comercializados muchísimos millones y, a partir de ahí, se les pedía el permiso. Eso no funcionaba así, cosa que se dieron cuenta después. Pero, bueno, nunca es tarde, si la dice buena. Aquí estamos. Ya tenemos la certificación de la SEC, ya está nuestro CRU, nuestro World Crew comercializándose. Creo que ya van 14 millones de unidades vendidas de la semana pasada que arrancó esto. Ojo, os recuerdo que mañana expira el plazo, mañana, día 24, expira el plazo para beneficiarse de ese 35% adicional que hay de bonificación. Espero que no os quedéis fuera. La comercialización del World Crew, la comercialización de UNTB, que es nuestro token del blockchain, un token que va a ser necesario para que cualquiera que quiera utilizar la wallet, eso es como la gasolina, como el gas, como los datos de un teléfono, una cosa igual. Y eso hay que comprarlo a través de UNTB, por lo tanto mismo, el valor de ese token va a crecer de una forma brutal. Y eso, un activo que tendremos también. Y mucho más que vendrá. Os he relatado, creo que no se me ha olvidado nada. Bueno, aparte de otras intereses que tenemos en bonos, en criptomonedas, en otra serie de herramientas financieras. Pero no son, digamos, startups o herramientas más que están en fase de desarrollo. Para no extenderme mucho, he preferido sintetizarlo en esto. Evidentemente, si entendemos que a poco que uno repare a pensar, es fácil de entender esto. Si entendemos lo que estamos haciendo, lo que pretendemos hacer, es que la comunidad cada vez vaya siendo más grande, que a través de más gente más dinero se aporta, más dinero para invertir, y no tendremos límites, no tendremos límites en adquirir cualquier otro activo, una cadena de supermercados. ¿Por qué? Una cadena de hoteles, una cadena de gasolineros, energía. Es que no tendremos límites. Y os sugiero que empecéis a pensar, por si no no lo terminéis de creer, empezar a pensar, pero muy en grande. Porque os voy a poner un ejemplo que describe fielmente lo que es posible de hacer a través de una comunidad como la que nosotros pretendemos conformar. Imaginemos que, digas este año, muy posible que sea dentro de este año, que seamos 10 millones de socios o de copropietarios. Bueno, pues se presenta una operación que valga, yo qué sé, mil millones de dólares. Cuesta adquirir esta empresa o esta cadena, lo que fuera. Bueno, pues si somos 10 millones y la cosa costa mil millones, pues será cuestión de poner 100 dólares cada uno. Fácil, ¿no? Los números son fáciles, los números son incuestionables. Bueno, pues cuando seamos bien, imaginaos cuando seamos 100 o 1.000 o 1.500 o lo que sea. No tendremos límite. De activos. El objetivo, la misión, la visión de la compañía es que nos convirtamos en eso, en lo que ya somos, pero creciendo una comunidad de copropietarios grandísima en los que cada uno pueda prácticamente utilizar lo que a día de hoy necesita en su día a día, alimentación, bebidas, lujo, ocio, telefonía, lo que fuera, pero dentro que sean empresas que formen parte del portafolio. ¿Soy capaz de visualizar eso? Responderme por el chat, a ver cómo estáis, si estoy exagerando, si lo veis, lo veis como imposible, decirme algo. El chat lo tenía abierto, ahora después leeré. Bien, entendamos que la base de crecimiento de capitalización, acabo de explicarla, cuantos más seamos, más dinero se aporta, el 50%, ojo al dato, el 50% de todo lo que la compañía ha recado a mes a mes, lo dedica a inversión y el otro 50% lo reparte, administrativamente no se pierde ni un dólar, el 40% para el plan de marketing y el otro 10% para gastos de explotación, para impuestos, etcétera, etcétera, lo que cualquier empresa requiere pagar, esta compañía no despista ni un solo dólar. Bien, pues no sé, hasta ahora aquí me refiero a que la entrada esa va a ser provocada y conseguiremos conectar aquí como mínimo al 15% de la humanidad que es el primer objetivo, no el objetivo final, el primer objetivo con el tiempo que requiera, cuanto más seamos en la comunidad antes conseguiremos el objetivo, cuanto más portavoces hayamos, cuanto más gente se ponga la camiseta, pero para ponerse la camiseta lo primero es que hay que entender, entender dónde estamos, creérnoslo, creérnoslo, porque esto no es fantasía, esto son realidades, esto son números, la herramienta de inversión ahí está, los que tenemos acceso a los informes cerrados hemos podido comprobar más de una ocasión que eso es real, entonces pues una vez que uno lo entiende y se lo cree pues evidentemente resulta mucho más fácil compartirlo con la gente, conectar al 15% de la población es perfectamente posible a través de dichas herramientas las que os he nombrado anteriormente y muchas más herramientas que se agregarán al futuro, objetivo proyectado del valor de Cruz lo hemos dicho en el vídeo se ha dicho en el memorándum que había antes en el gabinete de CRU aparecía quien quisiste leerlo lo pudiste leer en el memorándum aparecía que el precio de CRU llegue a costar o a valer 1.250 dólares y en el libro blanco de World Cruz que llegue a 2.000 dólares al final los Cruz eran todos World Cruz es cuestión de tiempo la proyección es sumamente conservadora si entendemos todo lo que acabo de enumeraros si razonamos de que lo que os he dicho que es posible de hacer es posible de hacer ese crecimiento ese no tener límite a la hora de comprar activos el valor este de estos 2.000 dólares muy muy conservador cuestión de tiempo y ahora como bien pongo aquí quiero conocer vuestra opinión voy a dejar de compartir pantalla y voy a ver si estáis despiertos estáis durmiendo o a ver qué estáis haciendo voy a ver voy a ver el chat que no me fui un pelo a vosotros a ver no puedo entrar no puedo entrar a la reunión pues si está dentro si estáis creyendo porque está dentro no puede ser lo veo ya así es así es bueno queréis mostrarme por favor qué sensación nos está produciendo toda esta información que os estoy dando queréis despertar coño escribirme en el chat os logréis no os logréis estáis empezando a soñar os sentís millonarios escribidlo en el chat si es fácil bien sigamos sigamos aquí en la exposición os veo helado a todos madre mía si tuviera la sangre que tengo yo bueno vamos a seguir con la exposición ahora una vez que hemos dicho del valor que puede la proyección que hay hecha en cuanto al valor de nuestro de nuestro token de cualquiera de ellos dos y de UNDB ni os quiero contar a un céntimo sale yo veo posible y por lo que he podido gastar por ahí en personas que entienden más que yo de este tema pues perfectamente se puede multiplicar rápidamente porque multiplicar por dos un céntimo es que se ponga dos céntimos pero eso es multiplicar por dos la inversión o el activo hablemos ahora de dividendos de la misma forma que estaba escrito el valor proyectado del token CRU o de WorldCrew también está proyectado y en esos documentos aparece lo que está previsto repartir en dividendos bien pues en el entorno de 4 a 8 años y yo ponía aquí con buen criterio démosle día 10 años y ahora al final de escuchar todo esto y de ver el video grabado si alguno no ha podido verlo ahora o prestarle toda la atención lo veis y si alguno de los presentes tiene algún plan mejor para los próximos 10 años pues lógicamente tendrá que acogerse a ese plan mejor y desatender este no creo que exista démosle día mi opinión particular es que todos estos números que estoy presentando estén más cerca de los 4 años que de los 10 ni de los 8 por supuesto que sí de 1 a 50 dólares por token está previsto repartir dividendos y bueno eso se merece un guau ¿no? ¿se merece un guau o no? porque esto es cuestión de coger cada uno su portafolio y mirar lo que tiene y saber el abanico en el que se va a manejar entre 1 a 50 dólares evidentemente antes de llegar a un dólar tendrá que empezar por 0,1 o por 0,01 después ir subiendo a llegar a 0,5 a 1 a 2 a 10 a 50 es cuestión de tiempo son pasivos ingresos pasivos pero ingresos pasivos indefinidos hagámonos simples números 200 cruz de hoy refiriéndome a estas personas que en algún momento nosotros les regalamos o ellos se registraron por el regalo y los correspondieron 200, 150, 300 me da lo mismo hubo diferentes promociones pero vamos entrando en el ejemplo de 200 CRU esa persona que ahora mismo vamos ni ha vuelto a entrar a su Wacofi y si nosotros le hemos llegado a decir oye que te hice un regalo que querrás de mí ¿dónde me vas a engañar o cuándo? bueno pues llegará un momento en que nuestro CRU por ejemplo vamos a poner un dólar y les podamos decir oye aquí tienes 200 dólares en según que son los 200 dólares no es gran cosa no es para tirar cohetes ni mucho menos pero en otros sí y más y menos y es gratis entonces con el tiempo va a dar un dólar y el recorrido que llevará será llegar hasta 2.000 porque al final todos esos CRU habrá que convertirlos a World Crew y la proyección de World Crew es que llegue a valer 2.000 dólares como poco realmente nuestro CEO es que es que cada World Crew esté respaldado me parece que es por una onza de oro o algo así según el precio de este oro los 2.000 dólares esos se quedarán muy cortos bueno por 200 por 2.000 son 400.000 esa persona si de aquí yo qué sé cuando sea cuando sea si fuera de aquí de año si nos acordamos de que le regalamos eso oye Antonio tuve la la despachatez de hacer tu regalo lo quieres bueno y a cada cual que piense lo que respondería si Antonio ese Juan o esa María o esa persona tomo el valor de World Crew porque será lo que se convertirá con el tiempo todo será CRU desaparecerá prácticamente se quedará todo en World Crew y las dividendos bueno pues esa persona que tiene 200 Crew que mañana o pasado cuando sea será en World Crew bueno pues va a generar de 1 a 50 pues es fácil de hacer la multiplicación va a generar de 200 a 10.000 dólares al año de dividendos y esa persona no ha invertido nada qué cosa más rara esto es posible bueno pues 200 habrá personas que hayan invertido 50 dólares en comprar algún paquete educativo y tengan no sé pues puedan tener con 50 dólares puedan tener hasta 5.000 dependiendo de cuándo los comprar por si la cuenta de 200 es esta que estáis viendo que cada uno coja su portafolio revise el vídeo este y y haga sus cuentas sus proyecciones propias de dividiendo entre 200 y 10.000 cada cual pueda hacer su propia proyección en base a su portafolio creo que bueno creo que ya os he dado bastantes números bastantes datos bastante información espero espero haberos despertado a ver demostrarme que estoy despierto escribidme con el chat como lo veis hay 26 personas si quitamos a Emilia y a mí 24 a ver cuántos comentarios escucho aquí de momento he escuchado dos o he leído dos ayayay tenía pensamiento de apuntaros para reparto de los aguilandos pero os vio no hay que borrar venga dale alegría mover esos dedos hijos míos madre mía si no os despertéis con estos números apoyó vámonos si no os despertéis con estos números no sé qué tenéis dentro del cuerpo si sangre o hielo bueno me cago en la leche bueno disculpad se me ha escapado la boca bueno chicos en un principio en un principio yo poco más tengo que deciros poco más tengo que deciros creo que el texto ese que os he planteado lo dice todo entonces ahora os voy a habilitar los micros y alguno puede ser que tenga los dedos atrofiados y no quiera escribir o no pueda os voy a abrir los micros que pulsando el micro y habilitándolo a hablar espero que podáis hablar ¿vale? a ver si me transmitís vuestras sensaciones si es que tenéis alguna voy a abrirte los micros ahora el que se atreva el paliente que se atreva que hable ahora o calle para siempre como dice bueno voy a cortar esto no sé que me escuche el jefe muy buenos días Manuel voy a abrirte no sé no sé no sé si se atreva y si se atreva